Ayer por la tarde, fuimos testigos de un verdadero batacazo en el Estadio Matute. Universitario de Deportes, quien no llegaba como favorito, pero sí con sed de venganza, se impuso por dos goles a cero sobre Alianza Lima. En este video vamos a analizar los pormenores que nos dejó la nueva edición del Clásico del Fútbol Peruano. Así que, ¡pónganse cómodos que comenzamos! ¿Cómo formó Alianza Lima? Los dirigidos por Carlos Bustos salieron al terreno de juego de la siguiente manera. Ángelo Campos en el arco. Una línea defensiva compuesta por Gino Peruzzi como lateral derecho, Cristian Ramos y Jordi Vilches como defensas centrales y el trujillano Ricardo Lagos por izquierda. Al centro estuvieron Josemir Bayón y Jairo Concha y como extremos Cristian Benavente y Aldair Rodríguez. Un poco más adelantado Pablo Lavandeira y como único punta el argentino Hernán Barcos. Por su parte, los de Carlos Companucci formaron con José Carvalho en portería. Línea de cuatro al fondo con Aldo Corzo por derecha, Neliño Quina y el uruguayo Federico Alonso como centrales y por la banda izquierda Nelson Cabanillas. El mediocampo estuvo cubierto por Jorge Murrugarra, Andy Polo, Jordan Givin, Piero Quispe y Alberto Quintero. Y como referente en el área, Alexander Zuccar. Todo parecía que el partido iba a estar a favor de Alianza, debido a que apenas a los 10 segundos Federico Alonso seleccionó por despejar un balón luego de ser presionado por su compatriota Pablo Lavandeira. En su lugar entró Leonardo Ruggel, de 21 años, quien debutaba en Clásicos. Apenas a los 5 minutos llegó la primera ocasión de Alianza-Lima luego de un error de Piero Quispe. Aldair Rodríguez recibió el balón y corrió por derecha, desviando su disparo por el palo izquierdo del arco de José Carvalho. La U aún no se acomodaba en el campo y Alianza quiso aprovechar esta situación. El ataque era constante, y a los 9 minutos, tras un centro desde la esquina, Cristian Benavente cabeció solo el balón, el cual fue desviado, pero Andy Polo despejó en la línea del arco. Al minuto siguiente, Jairo Concha disparó de fuera del área, pero José Carvalho se lució tapando su disparo. El portero de la selección volvió a atajar un remate de Alianza, nuevamente fue Benavente quien remató, luego de driblear a la defensa visitante. Recién a los 32 minutos, llegó la primera aproximación de Universitario de Deportes a través de un tiro libre. Conectó de cabeza a Ruggel, atajó campos en dos tiempos, y poco antes de culminar el primer tiempo, nuevamente de pelota parada, la U estuvo cerca de inaugurar el marcador a través de un disparo de cabeza, el cual salió desviado. El segundo tiempo fue distinto. Universitario salió ordenado, y producto de ello, Leonardo Ruggel convirtió el primero del partido. Nelson Cabanillas, otra vez de balón detenido, se entró por izquierda. Neliño Quina cabeceó, luego de ganarle en el juego aéreo a Lagos, atajó campos, y el balón quedó solo. Y fue precisamente Ruggel quien aprovechó para convertir de zurda su primer gol en clásicos y darle la ventaja a su equipo. Luego de ello, se vio a un Alianza desesperado por querer empatar, y empezó a abusar de los pelotazos. Producto de esa desatención, llegó un contragolpe del cuadro Granate, y Alexander Zuccar le sacó ventaja en velocidad a Vilches por la derecha. Fue derribado en el área por Cristian Ramos, y el árbitro Meneses cobró penal a los 31 minutos del segundo tiempo. Tres minutos más tarde, fue el mismo Zuccar quien convirtió el 0-2 y su quinto gol en la presente temporada. Lamentablemente, para los intereses de Universitario, el atacante fue expulsado luego de recibir su segunda tarjeta amarilla por la polémica celebración. Carlos Bustos envió el gramado a un irreconocible Jefferson Farfán, a quien se le vio subido de peso luego de estar de para por casi 10 meses, pero poco o nada hizo el ex-PCB para poder revertir el marcador. Gran triunfo de la U, quien trepa hasta el quinto puesto del torneo clausura momentáneamente. En conclusión, consideramos que Carlos Bustos tuvo problemas al momento de replantear el partido. Vimos a una alianza que se desesperó al no concretar el gol, desperdiciaba ocasiones y empezó a centrar por las bandas, pero no llegaban a vencer la portería de Carvalho. Universitario lo supo aguantar durante la primera media hora de partido, y luego tuvo como principal arma las jugadas de balón detenido. Con sus limitaciones, Companucci supo plantear de manera inteligente el compromiso. Descubrió que la debilidad de alianza era el juego aéreo. Dos de sus defensores son de baja estatura, Lagos y Vilches, y así llegó el primer tanto. Corzo fue una muralla e hizo recordar a ese Corzo que jugó en Barranquilla anulando a Luis Díaz. Ordenado, con trabajo silencioso, supo apagar incendios. Carvalho fue claramente la figura del compromiso, sobre todo en el primer tiempo, donde hubieron constantes ataques de Alianza Lima, y también Polo cumplió de una gran manera su función, que fue defensa y ataque. Paolo Hurtado ingresó en la segunda mitad, pero hasta el momento no hemos visto su mejor versión, ni ayer ni en lo que va del campeonato. Fue el primer cambio de Bustos sorprendentemente, y no tenía un puesto fijo en la cancha. Ingresó por Aldair Rodríguez, pero no fue trascendente. Sin duda, lo que más causó asombro fue el ingreso de Jefferson Farfán, luego de 10 meses de ausencia y a falta de 7 minutos para que culmine el partido. Se le vio fuera de forma. Se entiende que Bustos lo pone por su experiencia y jerarquía, pero era muy difícil que esta estrategia llegue a buen puerto, porque el jugador salía de una grave lesión. Con Farfán en el ataque, Bustos usó a todos sus delanteros en este partido. Gran victoria del equipo merengue que ilusiona a sus hinchas con clasificar a un torneo internacional. De esta manera, acabó con el invicto que mantenían los blanquiazules en el torneo clausura. Esto fue Tiempo Suplementario. Tiempo Surespecto. Tiempo Suplementario. Tiempo Suplementario. Tiempo Suplementario.